Bien, así que ahora me vengo por aquí y digo, vale, quiero esto, pero lo quiero para cada uno de los píxeles, digamos, que tenemos a continuación. Voy a hacer una cosa, voy a decir, borde es igual a true y entonces digo, esto es, borde es igual, perdona, false, esto no debería haberlo borrado. En este caso voy a poner, borde es igual a false, en caso contrario, borde es igual a true. Y ahora al final, si borde es igual a true, en ese caso haz algo, en caso contrario, haz otra cosa. Y entonces hago así, y entonces hago así, parece que haya hecho lo mismo, pero realmente no lo es. Entonces vuelvo, recargo, espero un momento y ahí lo tenemos. Bueno, he invertido los colores, pero da igual, eso para lo que es este proyecto es un poco indiferente. Así que ahora a continuación, vamos a aumentar esto a más píxeles. Y ahora lo que quiero hacer, no es solo coger el píxel de la derecha, sino quiero coger varios píxeles. Entonces para ello, para ello ahora voy a coger la anchura, voy a quitar esto. Y voy a decir, voy a decir, a ver cómo lo podemos hacer. Bar subcuadrado, vamos a verlo, es igual. Bueno, primero tengo que sacar la x. Un momento. Voy a hacerlo de 3x3 primero. Entonces, if, porque así ya tendremos suficiente como para ilustrar el proceso. If, vamos a ver, math.abs de píxeles.data de i. Menos, y ahora viene la complicación, ahora quiero coger el píxel de arriba a la izquierda. Esto es píxeles.data de i menos 2048 por 4 menos 4. Y esto es el píxel de arriba a la izquierda. Es mayor que 30, por ejemplo, ahora pondré una variable llamada umbral. Umbral es igual a 30 de momento. En ese caso, borde es igual a true. He cogido el píxel de arriba a la izquierda. Ahora vamos a coger el píxel de arriba, que es este. Ahora quiero coger el píxel de arriba a la derecha, que es este. Ahora quiero coger el píxel de la izquierda, que es este. Ahora quiero coger el píxel de la derecha, que es este. Ahora quiero coger el píxel de abajo a la derecha, que es este. En lugar de estar validando únicamente contra el píxel vecino de la derecha, lo que estoy haciendo es validar contra un pequeño cuadradito, digamos, de 3x3 píxeles que hay en torno a este píxel. Si esto ha funcionado bien, tengamos en cuenta que aquí ya estoy haciendo unas cuantas operaciones más, si esto ha funcionado bien, yo ahora recargo, antes eran 317 milisegundos en calcular, ahora han sido 415, vemos que el resultado tiene un poco más de calidad, está tardando medio segundo prácticamente en realizar el cálculo, con lo cual ahora lo que queremos ver es si podemos hacer el cálculo todavía más preciso, pero todavía también más extenso.